¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy decidimos traerlos al súper. El propósito de este video es que vean más o menos cuánto gastamos en la despensa. Nosotros venimos a comprar más o menos una vez a la semana, una vez cada 10 días. Y elegimos esta tienda porque creo que es una buena tienda en relación calidad-precio. No está tan cara y tiene productos de diferentes marcas. Incluso tienen una marca que se llama como Sin Nombre, que es como marca propia. Y los productos son un poco más económicos, pero de una calidad bien. Las uvas están en 3 dólares la libra. Miren, aquí puedes elegir de varias. Y los limones, mucha gente aquí compra de estos, que es jugo de limón o ácido cítrico. Es jugo falso en un botecito así. Los limones, aquí están. Están a dólar el limón. Entonces, por eso a veces conviene ese limoncito falso. Las manzanas las puedes comprar así en paquetito. O sueltas. Acá están. Están un poco más... Bueno, a mí me gustan más así porque tú las eliges. Tal vez un poco más caras, pero creo que están mejor. Aquí hay zanahorias. Están a 3 dólares la bolsita. Y trae 3 libras. De la fruta más barata que puedes encontrar son los plátanos. Están 69 centavos la libra. Y por lo regular están así verdes, pero maduran muy muy rápido. Entonces no se preocupen por eso. También aquí los aguacates. El paquetito. Hay paquetes de 7 dólares y hay otros de 5 dólares. Pero vean, esto está súper bien. Viene de México. Y trae también 3 libras. Trae bastantes. Aquí hay algunos quesos. Queso feta. Manchego. Monterrey. De muchos, muchos. Lamentablemente un queso Oaxaca no van a poder encontrar, pero bueno, no importa. Seguimos con lo que tenemos aquí. El jamón aquí es un poco caro, pero miren, por ejemplo, este paquetito de 170 gramos cuesta 7 dólares. Entonces, es un poco más caro que, por ejemplo, en México, pero bueno, también sabemos que no es muy saludable. Entonces, a evitarlo lo más que se pueda. Este queso es el que casi siempre compramos. Está en 7 dólares. Un paquetito de estos con medio kilo. Miren, aquí hay algunos productos de miel de maple. Está caramelo, palomitas endulzadas con miel de maple. Estos dulcecitos que son como súper típicos de aquí. Son como unos conitos rellenos de miel. Son súper, súper típicos aquí. Nosotros bajamos nuestro consumo en carnes rojas, entonces ahorita no estamos comprando, pero les voy a mostrar. Esta es carne de res. Y vean, son 800 gramos por 19 dólares, casi 20. Hay también carne molida. Esta se supone que cuidan un poco más, está certificado y todo. Son 600 gramos por 19.50. Aquí hay algunos postres, pastelitos, pan un poco más artesanal. Es un poco más costoso, claramente. Aquí hay ya pan más normal, más comercial. Y, por ejemplo, el más económico sería este, que por 5.50 se llevan dos paquetes de pan. Crousins, que no pueden faltar. Miren, este pollo está bastante económico ahorita. Son dos pollos enteros por 13.69. Aquí están los huevos. Está en 13.69 la cajita. A veces hay paquetes más grandes que traen, no sé, los 30. Y está un poco más económico. Estos como son orgánicos y las granjas se supone que tienen algunas certificaciones. Están un poco más caros. Están en 7, bastante más caros. Están en 7 el paquete de 18. Nos vamos a llevar una crema ácida. Es medio litro por 4 dólares. Y aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse. Si les está gustando el video, recuerden que me apoyan muchísimo con eso. Y también le pueden dar like a este video. Y aquí está la leche. Como saben, aquí en Canadá se vende en bolsa. Puedes comprarla así en bolsa o también en cajitas tetrapack normales. Pero en bolsa es un poquitito más económica. Entonces nos vamos a llevar esta. Por 8.89 nos llevamos esta. Son 4 litros. Y el agua de la llave aquí se puede tomar. Pero también puedes comprar botellitas o botellas más grandes. Nosotros traemos el garrafón. Aquí hay algunos productos latinos. Algunas salsas. Paquetes de tortillas de harina. Chipotles. Frijoles también. Incluso mole, miren. Mole poblano por 3 dólares. Miren, aquí hay galletas marías. Es una cajita por 3.50. Hay café también aquí. Hay diferentes marcas. Pero nosotros normalmente tomamos el de Tim Hortons. Este paquetito trae 300 gramos por 6 dólares. De cereal hay muchísimas opciones. Aquí, miren. Yo creo que hay algunas que tal vez en México o en otros países no hay. Pues claramente esta es de Tim Hortons. Y miren, por ejemplo, aquí vamos a comprar chocolatito o cocoa. Y hay de diferentes marcas. Y como les comentaba, esta tienda maneja esta marca que se llama Sin Nombre y es un poco más económica que las demás. Por ejemplo, este bote trae medio kilo y cuesta 3 dólares. Este de Tim Hortons trae también medio kilo y cuesta 6 dólares. Claramente no es siempre la más económica. En esta ocasión esta está un poquito más económica. Cuesta 3 dólares. A ver, vamos a ver qué tal está. Se supone que está igual hecha aquí en Canadá. Vamos a ver qué tal. Para los que están preocupados por el alcohol, también aquí pueden encontrar cervezas. Miren, por ejemplo, aquí hay cerveza Corona. Y cuesta 23 dólares. Esta caja trae 12 botellas de vidrio de 330. Está un poco cara, la verdad. Pero bueno, no van a extrañar. Miren, aquí está el aceite. Este de canola. Esta es casi un litro por 6 dólares. También pueden comprar más grande y sale un poco más económico. Este es aceite vegetal, 3 litros por 9.50. Miren, aquí hay jabón de ropa. Este es el Ace. Trae 75 capsulitas por 26 dólares. Pero acá les voy a mostrar uno un poco más económico. Por ejemplo, este es jabón líquido. Te alcanza para 64 cargas por 14 dólares. Entonces, hay productos de buena calidad, pero son un poco más económicos. Por ejemplo, este también. 38 cargas con 6 dólares. Ahí ya va en gustos, qué quieran comprar, la calidad, todo. Aquí, bueno, pues, como saben, nosotros ya compramos pañales. Entonces, por ejemplo, esta caja con 104 pañales cuesta 35 dólares. Aquí hay jabón. Esta marca es, pues, un poco más costosa. 6 barritas por 9.50. Pero, por ejemplo, acá está esta que está de oferta. Son 10 barritas por 5 dólares. Y, bueno, nosotros decidimos venir a esta tienda, pero hay muchas tiendas más. El precio va a variar claramente entre tienda y tienda. Pero también pueden checar en una aplicación que se llama Flip. Esta aplicación te da el flyer semanal de todas las tiendas. Entonces, ahí puedes ver qué productos están en descuento. Y ahí puedes hacer más o menos tu lista de la despensa. También te recomiendo considerar siempre los impuestos. Ahorita al final les decimos cuánto pagamos y cuánto fue de impuestos. Bueno, ya estamos en la casa. Esto fue lo que compramos. Creo que está bastante completa esta despensa. Normalmente no compraríamos esta chatarra, pero, bueno, se nos antojó. Y si fuera una primera despensa, tal vez agregaría sal, azúcar, jamón y un queso. Pero, bueno, compramos las cosas que necesitábamos ahorita. Y de todo esto fueron, miren, hay un poco arrugado, pero aquí está. 153 dólares, 154 casi. Y de impuestos fue esto, fueron casi 4 dólares. Entonces creo que nos fue bastante bien en esta compra. Espero que este video les haya gustado, que les sirva. Si quieren que más adelante les contemos el precio de algún producto en específico, nos pueden dejar en los comentarios. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!